Para miles de niños, principalmente del área rural, el ciclo escolar es como el paso de un nuevo día, debido a que no podrán asistir por las carencias que afrontan familias completas en los lugares recónditos de Quetzaltenango. Según un estudio del Centro Ecuménico de Integración Pastoral CEIPA, se estima que del 2009 a la presente fecha unos 60 mil niños no asisten a un centro educativo. Más de 60 mil niños y niñas en el departamento de Quetzaltenango. De alguna manera el indicador nos enfatiza que hay un incremento en el trabajo infantil y de hecho lo podemos ver, pasamos en los mercados, pasamos en los semáforos, en las calles, en algunos otros lugares, en talleres y podemos ver que hay trabajo de niños, niñas y de adolescentes. Y que desafortunadamente eso está relacionado con las condiciones de pobreza y de pobreza extrema en nuestro país y que si eso cada vez se agudiza, pues también las familias se ven de alguna manera en la necesidad de involucrar a los niños en las actividades. El Centro Ecuménico de Integración Pastoral ha iniciado proyectos de fortalecimiento que no hace el Ministerio de Educación. Los proyectos consisten en llevar la educación a los lugares alejados, dotar de alimentación y útiles escolares y así integrar a los niños a la sociedad educativa del país. Reporta Luis González, Primera Línea, es más información.